¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Motocard en el CorelCity Y vamos a continuar, estamos en el mercado todavía, no hemos acabado Tenemos cosas por hacer, tenemos... no sé si algún fichaje, no creo que hagamos ningún fichaje más Pero sí que tenemos alguna venta que cerrar en este episodio, espero, ¿vale? Espero, ya sabéis que esto depende también un poco de las ofertas que recibamos Pero podéis ver por aquí la cantidad de jugadores preferibles, cedibles y todo eso Que tenemos ahora mismo en plantilla Vamos a comentar... vamos a continuar... no, comentar no, no vamos a comentar nada Vamos a continuar y vamos a ver qué nos separa este final de mercado No sé si tenemos ahora mismo alguna operación abierta Eh... sí, mira, pues teníamos aquí... sí Sí, 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 tenemos a Roberts que puede salir, Stones que tiene las ofertas bloqueadas Y en Mecha que también estamos negociándolo La oferta por Roberts ha llegado hasta 11 millones y medio Vamos a guardar la partida... bueno, no, está guardado Está guardado, vamos a negociar directamente con Roberts Porque podría salir por más, yo creo, ¿no? 11 millones y medio es lo que llega al Marsella Vamos a pedir... yo creo que gozo 13, ¿eh? Yo creo que voy a pedir 13 y a ver si en Marsella... 13 y medio incluso Te digo más Te digo más, 13 y medio está dispuesto a pagar en Marsella Vale, pues Patrick Roberts, jugador que vino de cesión Que no tiene un potencial excesivamente alto Y que va a salir en este mercado Vale, eh... también va a salir en Mechas Y si no se rompe nada, ¿no? Al igual que con Roberts Tenemos partido contra Crystal Palace No sé si es el primero... no, no es el primero No sé por qué No sé por qué había pensado que era el primer partido de Premier No, es el tercero Y después de eso nos enfrentaremos al Swansea En la Carabao Cup Ya nos toca desde la primera ronda afuera Es probable que nos echen Swansea Es lo más probable Y tendremos a ganar, evidentemente Swansea ahora mismo está en segunda división Pero, eh... jugando fuera ya sabéis que... Bueno, puede pasar cualquier cosa Manchester City's Crystal Palace Es la tercera jornada de Premier League Vamos a ver si ganamos Este partido, Sané que marca el primer gol De momento bien Su primer gol ahí para ponernos por delante Y ya con la calma Pues, eh... Ganar el partido, ¿no? Sané que marca otro gol más Busquets Que recibe una roja directa En el mismo minuto En el que Sané marca el segundo Cosas de la simulación Y Sterling que hace el tercero 3-0 Victoria frente al Crystal Palace Bien Bien, es un buen comienzo Sin duda Veamos pues Que nos separa el mercado Quiero vender jugadores Agüero, por ejemplo Me gustaría vender Agüero Me gustaría vender... Bueno, me gustaría acceder a PP A Valverde A Marroca Foden Hermoso Me gustaría vender a Manu García Douglas Luiz Pablo Mari Hay cosas para hacer Hay cosas para hacer Pero si yo no recibo ofertas Pues... No puedo hacer nada Esto funciona así Vamos a ver ¿Qué pasa con este final de mercado? Pero no tiene pinta de que vayamos a vender muchos jugadores Y si tenemos muchos jugadores para vender Sancionado Busquets y oferta por Bernardo Silva Vamos a ver Bernardo Silva no es uno de los jugadores transferibles Tenemos 7, 8 jugadores, 9, 10, 20 jugadores transferibles Y recibimos oferta por Bernardo Silva Que no lo está Gracias, Ea Gracias Vamos a vender muchos jugadores en septiembre Ya os aviso Vamos a vender muchos jugadores en septiembre Porque... No estamos recibiendo ofertas ahora En este final de mercado Bueno, ni en el resto del mercado Por mucho de los jugadores transferibles Y ya sabéis que en septiembre Cuando acaba el mercado Empezamos a recibir ofertas Cosa que no... No termino de entender Marroca oferta de cesión Pero es el Arsenal, tío De momento lo voy a aceptar Es que no quiero ceder a este jugador al Arsenal Es que el Arsenal me parece un club rival Por debajo de nosotros, pero... No deja de ser uno de los grandes rivales de la Premier Y reforzarlo con un jugador como Marroca Pues no sé si nos conviene ¿Sería titular Marroca en el Arsenal? No lo sé No creo tampoco Es que no creo que vaya a ser titular Además estamos reforzando un rival No me convence mucho la cesión de Marroca Para nada No, no me convence Sí que es verdad que aquí no va a jugar Porque tenemos ya los seis centocampistas Tenemos a Ramsey incluso con un más media Valverde tiene la misma Foden tiene la misma Aquí no tiene sitio Pero... ¿Y en el Arsenal lo va a tener? Pues como titular no Como titular no Iba a ser suplente en un equipo rival No me convence para nada la cesión al Arsenal Así que no lo voy a ceder al Arsenal Vamos contra el Swansea Me gustaría ceder a Marroca Pero por favor Que la oferta de cesión sea de un equipo de mitad de tabla No del Arsenal Bueno, partido contra el Swansea Ronda 2 de la Carabao Cup No sé si serán treinta y dosavos Sesenta y cuatroavos No sé qué ronda será Cuántos equipos quedarán ahora mismo Pero Es un equipo de segunda Y juega en casa Igual no se echa Sterling ha marcado primero Montero ha empatado a los tres minutos Marroca que está jugando Ha recibido amarillas Ha lesionado a Celina Stones otra amarilla ahora Esto va a penaltis Efectamente Va a penaltis y ganamos en penaltis Hombre, se agradece Se agradece el haber eliminado A un equipo de segunda Se agradece ¿Veis? El Swansea es un equipo perfecto Para ceder a Marroca Pero Como no recibimos oferta del Swansea Pues no podemos hacer nada Mira, yo estaría dispuesto A ceder a Marroca al Swansea Y pagar yo todo el salario, tío Yo creo que es que No se reciben ofertas de cesión De estos equipos tan flojos Porque no pueden pagar El sueldo del jugador Pero tío Yo estaría dispuesto a pagar Todo el sueldo del jugador Para cederlo a un equipo En el que vayas el titular Pero como no Como no depende de mi Pues no podemos hacer nada Oferta por el Lativo Dier De cesión Vamos a ver Este jugador está en venta, tío Este jugador está en venta, tío Es que no No entiendo No entiendo Vale Pasamos la ronda La Carabao Cup Que os hagas agradece Ya que en la temporada pasada Hicimos el ridículo Pero vamos Que podemos hacer el ridículo En la ronda siguiente Si nos vuelve a tocar fuera Contra un equipo de Una división inferior En mecha que no se va Joder en mecha, tío No te pongas pesado, tío Vete Hostia Y ahora oferta por Jordan Pickford No está en venta Pero se puede vender No está en venta Pero se puede vender Tiene 35 de media Puede ser un buen suplente Puede ser un buen suplente Pero también Pues se puede sacar un beneficio Por él Vamos a ver Cuánto estaría dispuesto A pagar el Westman Voy a pedir 75 Y mínimo Yo creo que 60 Vale Entre 60 y 75 millones Por Pickford Pickford Que Costó Vamos a ver Costó Jordan Pickford 36 800 Es decir Que sería un Un beneficio Bastante interesante ¿No? Ya Aunque saliese solo por 60 Y no por 75 Sería un beneficio Muy muy bueno Y se podría fichar Otro portero de 85 de media Para ser el suplente Vale Newcastle Newcastle Último partido del mes Último partido Estando en mercado Hay tiempo De sobra Hasta la siguiente jornada Así que iremos con el equipo titular A este partido Vamos a por ello Vamos contra Newcastle A ver que A ver que se cuenta A Newcastle A ver que se cuenta Rafa Benítez ¿No? Que Que ha salido Ha salido Rafa Benítez De Newcastle Porque no querían invertir Madre mía La directiva de Newcastle Parece que Parece que la lía bastante ¿No? Me estaba informando un poco Y Y no No sé Solo quieren dinero Sigue un poco Mi política aquí En el modo carrera Pero Joder Yo también consigo Consiguimos éxitos deportivos Y cuando hay que gastar Se gasta Hemos gastado 160 Harry Kane ¿No? Siendo uno de los fichajes más caros De De todo lo que llevamos de FIFA Así que sí Yo busco mucho el dinero Pero Oye Cuando hay que gastar Pues se gasta Tío Aquí lo veis El más caro 160 Harry Kane Y como digo Junto con Mbappé Jugador más caro Que me han fichado Este año Bueno Oferta por el carrera tirada Del Arsenal Me parece normal Me parece normal Pero es que no me No me interesaba mucho No me interesaba demasiado Tenemos un mensaje Que es una oferta Por Emerick Laporte Vale A ver Esto es interesante Puede parecer que no Pero esto es muy interesante Porque teníamos por aquí La opción Kulibaly Bastante mejor que Laporte Y estábamos esperando esto Estábamos esperando una oferta Por Laporte Ojo porque esto es Mucho mejor de lo que podemos Llegar a pensar La cosa es Tiempo Ocho horas Es decir Si yo delego En cuatro horas Debería de cerrarse Lo que yo delegue ¿Se puede cerrar en cuatro horas? Diría que sí Pero no vamos a arriesgar ¿Vale? Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a negociar manualmente ¿Vale? Porque si delego Puede ser Que no llegase a tiempo ¿Vale? Y esto me parece Un traspaso muy interesante Me parecería un traspaso Muy interesante El de Laporte Y la llegada de Kulibaly Porque Kulibaly Es mejor básicamente Es que mejoraríamos Claramente la defensa Con Kulibaly Y nos quedaríamos con Marquinhos Que ahora tiene Un punto menos que Laporte Pero tiene dos más de potencial A la larga Va a ser Marquinhos Bastante mejor jugador Eh... Laporte Decía ahí hasta 100 millones Oye, yo voy a pedir 100 millones De hecho ponía 111 millones O algo así Voy a pedir 100 78,800 90 90 Eh... 90 Sí, yo creo que el 90 Está bastante bien, ¿no? A ver, yo creo que el 90 Está bastante bien 49 y medio Tiene de valor Laporte Venderlo por 90 millones Creo que está bastante bien Quizás se podría haber sacado más Quizás se podría haber sacado más Pero 90 millones A mí me parece Me parece un gran traspaso 90 millones Laporte ¿Cuántos costaría Kulibaly? Pues menos Eh... Seguro Seguro que costaría menos Vale, me parece Me parece bien Me parece bien 90 millones Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 90 millones está Está muy bien Eh... Kulibaly yo creo que costaría menos Eso sí No voy a negociar con Kulibaly Hasta que no sea oficial Lo del aporte De que se va Lo que digo Yo creo que se podría haber sacado Incluso más, ¿eh? Ha aceptado muy rápido Pero bueno No lo vamos a quejar Está bien Vale, Nicolás Pepe Eh... Juventus He rechazado Ofertas de cesión por Eh... Foden De Tottenham De Real Madrid De Atlético de Madrid Por Valverde También he rechazado Del Arsenal Roca de Valverde de Tottenham Perdón Roca del Arsenal Aceptar ahora una de Pepe De la Juventus Pues mira Pues os digo una cosa Pues sí Sí, voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Porque mira La Juve juega en otra liga Juega en otra liga Eh... No sé qué minuto va a tener Nicolás Pepe En la Juventus Pero... No sé Juega en otra liga Juega en otra liga No nos va a molestar En la Premier En Champions A ver Nos podría tocar la Juve Y jodernos Pero... Es complicado Y... Y no sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que puede tener minutos Creo que puede tener minutos Titular no va a ser Eso hay que tenerlo en cuenta Pero más minutos que aquí va a tener Porque aquí es que ahora mismo Es reserva Y... Y va a jugar poco Va a jugar bastante poco Así que creo que es importante Que salga La por vendido Vale La por se va por 90 millones Vale Es una buena venta Es una muy buena venta Estaba dudando antes Porque yo creo que se podría Haber sacado un poco más Pero... Pero igualmente 90 millones es una muy buena venta Y con esos 90 millones Nos lanzamos de cabeza Por Kulibaly Vamos a guardar la partida Y Kulibaly va a ser El central del equipo Eh... Es que es mejor Es que La por tiene 88 de potencial Y Kulibaly ya tiene 89 de media Es decir Es que la por Ni siquiera va a alcanzar El nivel de Kulibaly Y estoy casi seguro De que va a costar menos Evidentemente Hay un tema de edad La por tenía 25 Kulibaly 28 Pero tío Prefiero a Kulibaly Es que prefiero a Kulibaly Mil veces Porque Kulibaly va a estar Dos o tres temporadas A este nivel O incluso A un nivel superior No creo que Con 30 años Baje de media Vamos a ofrecer 70 Y a partir de aquí Vamos a ver en Nápoles Cuanto pide Teniendo en cuenta Que es mejor que el Aport No está pidiendo mucho Eh... Vale Hemos ofrecido 70 Vamos ahora con 76 y medio Vamos a quitar el futuro traspaso Que no me convence nada Vale en 97 No ha bajado nada No ha bajado nada Simplemente ha subido Porque ha quitado el El futuro traspaso Vamos con 80 84 84 Vale creo que esto En 82 Lo vamos a cerrar 82 La Aport ha salido por 90 Es rentable Es muy rentable 82 800 84 300 83 600 83 Y ahí lo bajamos 83 600 Es un buen traspaso Es un buen traspaso Vale Eh... Creo que por la Aport Han sido 90 Pero creo que nos han dado 84 y pico De esos 84 y pico Gastamos 83 en Kulibaly Rentable Rentable al 100% Porque es mejor Es que es el mejor jugador Vale pues Kulibaly va a ser En nuestro nuevo central Lo teníamos ahí En el centro de traspasos Prácticamente desde el inicio del mercado Y estábamos a la espera De la oferta por la Aport Esa oferta por la Aport ha llegado Casi al final Y Kulibaly Va a mejorar muchísimo El equipo Es una mejora Importantísima Para el equipo Vamos a acabar con De los cuatro centrales Del equipo Tres van a ser fichajes Marquinhos Kulibaly Y Bartra Y eso que el City Lleva gastado En centrales Muchos millones Muchísimos Pero nosotros Hemos llegado aquí Y hemos vuelto a reforzar Esos centrales Y ya no hablo de los laterales Porque es que hemos cambiado los cuatro Y también lleva al City Un grandísimo dinero Invertido de laterales Bueno Vamos a ponerle importante Aunque me va a pedir clave Era evidente Vale clave Vamos a firmarle cuatro Yo creo que cinco años Vamos a firmarle Hasta los Treinta y tres Hasta los treinta y tres Que no tiene por qué bajar De medida hasta los treinta y tres Tenemos que acrinear En el modo carrera de Madrid Que no ha bajado Con treinta y dos años Doscientos millones de cláusulas No sé cuánto voy a poner Ciencientos cincuenta y tres Ciencientos cincuenta Vale ciencientos cincuenta Me parece correcto Hemos pagado Menos de Bueno un poco más de la mitad Hemos pagado un poco más de la mitad De esa cláusula Y por último Lo que cobra este jugador Pues no lo sé No lo sé Pero viene Viene al City Así que vamos a ponerle Una cantidad importante ¿No? Ciento cuarenta y cinco Pues ciento ochenta Creo que Debería aceptar O al menos entrar a negociar Vale Eh mira Voy a mandarle esto Vale pues Kulibaly Nuevo central del equipo Fichaje top Fichaje Fichaje top Vale Va a ser el mejor central del equipo Y uno de los mejores jugadores El mejor defensa Kulibaly viene aquí A sacársela Viene aquí a sacársela Kulibaly Grandísimo Fichaje el que hemos hecho En este final de mercado La salida de la porra Ha sido clave para que esto Se pudiese producir Vale pues Con esto en principio Ya cerramos el mercado Queda una hora Vamos a ver si recibimos Alguna oferta Y parece que sí Parece que vamos a recibir Una oferta Bueno oferta de expresión Por el hermoso Mira del Villarreal Veis Este es el tipo de equipo Al que yo quiero ofender A mis jugadores Perfecto Es perfecto Es perfecto Hermoso del Villarreal Es perfecto Vale pues con esto Ya acabamos el mercado Jugadores que No hemos conseguido ceder Pues mira No hemos conseguido Ceder a Valverde Ni a Marroca Ni a Phil Foden Hermoso Parece que sí A PP Lo acabamos de ceder A la Juve Así que bien Y Pickford Mira Pickford Lo había delegado Quizás si hubiese negociado yo Podríamos haber vendido a Pickford No sé cuándo he delegado yo De Pickford Pero yo creo que lo he delegado Con tiempo como para que A falta de 4 horas Estuviese De hecho Lo he delegado Antes De delegarlo De Laporte Si hubiese delegado Lo de Laporte Seguramente No habría podido cerrarlo En fin Borussia Dortmund Más Roca Es que ya esto no me sirve de nada Al Dortmund aceptaría Pero vamos De cabeza Pero es que Me la manda fuera de tiempo ya Es que me la manda fuera de tiempo tío Hermoso cedido al Villarreal Ahí está Perfecto Y en Madrid Interés en Robertson No A Robertson No lo habría negociado Ni de coña Bueno Roca rectaza No es que rectaza Es que se ha acabado el mercado Y no ha dado tiempo De que se cierre Esa operación Vale Pues se acabó el mercado Y ahora es el momento De recibir ofertas Ya tenemos ahí la primera Vale Lesión en el entrenamiento Marquinhos 4 semanas Tío Que asco de juego En serio Que asco tío Valverde Vale Valverde Primera oferta Fuera de mercado Primera oferta de septiembre Y es una oferta de excepción Del Barça No tiene sentido No tiene sentido Vale Esto no me interesa Esto tampoco Vamos a avanzar pues Porque ahora van a llegar ofertas Así funciona el mercado El mercado funciona así de raro Tenemos a 3 jugadores entrenando Que tendrían que haber salido Manu García Douglas Luiz Y Mesta 3 jugadores que no han salido Pues porque Bueno Mesta sí ha recibido ofertas Pero no ha querido irse Y los otros 2 directamente No han recibido ofertas Agüero al 2 dejan Mira pues esto podría haber llegado En el mercado la verdad Pero mejor ahora que nunca Vamos a pedir No 105 no Ahí dice 83 Voy a pedir 85 Vale 75 de mínimo Vale pues Agüero Que parece que se va a ir al Totehan Normal El Totehan se ha quedado sin delantero Cuando fichamos a Kane Lo que no sé Porque no se ha movido antes En fin Más ofertas Si es que es esto tío Las ofertas fuera de mercado Todas Buf Gabriel Jesús Sabéis que es un jugador Que tiene que salir Pero al Liverpool No sé si al Liverpool Voy a negociar para que sea La cesión corta Pero A ver Gabriel Jesús Es un jugador que tiene que salir Ya sabéis Porque tiene Tiene más de 85 de media Está como suplente Y lo queríamos ceder No habíamos recibido Ninguna oferta Dentro del mercado Y la que recibimos ahora Fuera de mercado Es el Liverpool Pero aunque ceder a este jugador A un club rival No me convence No me convence a mí Ceder a este jugador Al Liverpool No me convence Pero Para nada Bueno Agüero he guardado la partida Porque yo creo que Si han pagado 85 Así de fácil Esto puede subir E igual los 100 Que ponía antes el juego No son ninguna tontería Voy a pedir 100 Voy a pedir 100 Y a ver cuánto puede pagar El Tottenham Pero vamos El Tottenham Tiene que tener dinero Vale El dinero tiene Eso es una realidad Vamos a quitarle esto Vamos a poner aquí En vez de 100 Pues 98 y medio Casi 100 Vale Pues casi 100 98 millones y medio Va a salir Agüero Al Tottenham Si estamos aquí En por 160 Agüero saldría por casi 100 Teniendo en cuenta que tiene Eh ¿Qué edad tiene? Tiene 31 años Y ha bajado ya de media Es una buena operación Sin duda Y lo de Gabriel Jesús Al Liverpool La verdad es que no me está convenciendo nada Me está convenciendo Cero Douglas Luis Que sube No sé si está muy bien Que suba Pero yo lo que quiero Es vender a este jugador A mí ahora mismo Me da igual que suba Al que baje Un mensaje Gracias mister Son Tajiz Son Vale Agüero vendido Vale Agüero es oficial Que se va 98 millones y medio Perfecto Perfecto Casi 100 millones Por un jugador Que había bajado de media Y que ya no nos interesaba Menos mal Porque sabéis que Si el jugador Deja de jugar Empieza a devaluarse Imaginaos que esto En medio de hacerse ahora Recibimos la oferta A finales de noviembre O casi en diciembre ya ¿No? Justo antes del mercado de invierno Pues este jugador Se habría devaluado Porque no ha jugado Pero que hayamos recibido Oferta en septiembre Ha sido clave Para sacarlo Por casi 100 millones Vale Partido contra el Hudderfield Yo creo que va a ser El último de este episodio Marquinhos que está fuera Bueno Está fuera un mes Marquinhos que ha subido De media También lo ha hecho Kulibani Vale pues Stones 85 de media Stones Ni tan mal Stones Que va a entrar Como suplente Y En la suplente Pues entrará Mario Hermoso Mario Hermoso Se ha ido al Vida Real Pues no sé a quién Tenemos ¿Quién tenemos? ¿Quién puede entrar? Puede entrar Pablo Mari No me termina De convencer Pablo Mari La verdad Yo creo que va a entrar Marroca Yo creo que va a entrar Marroca como central Marroca va a ser Central ¿Qué os parece? Pues no sé ¿Qué os parece? Porque no me podéis Contestar ahora Pero ahí va a estar El equipo suplente Bueno ya lo cambiaré Ahora mismo No voy a perder El tiempo con eso Vamos a ir a este Último partido Contra el Hudderfield Es en casa Quiero que me dejéis En comentarios Si queréis que Ceda Gabriel Jesús Al Liverpool O no Y vamos con el equipo Titular contra el Hudderfield En este último partido Voy con el equipo titular Porque hay tiempo A este partido De Champions Que tenemos Y será el primero Del siguiente episodio Manchester City Hudderfield Vamos a por el partido Vamos a ver Si ganamos Deberíamos ganar Vamos Sobrados Debería de ser esto Una masacre Aquí al Hudderfield ¿No? De momento Uno de Sterling Dos de Bruin Tres Gabriel Jesús Quizás Gabriel Jesús Que ha salido No Ramiot Maren Carvajal Carvajal Tres Pues tres a cero Vamos a ganar A Hudderfield Vamos a sumar tres puntos Y no voy a salir de aquí Porque sabéis que ahora sale La cinemática de la UEFA Y todo eso Así que Pasando completamente Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós